Hola, soy Enrique Herrera Silla, abogado especialista en temas de condominio. Hoy, en lo legal es lo que vale, voy a conversar un poco sobre un tema interesante, es el quorum reglamentario. La palabra quorum proviene del latín, luego se utilizó regularmente en el idioma castellano y significa los que, los cuales, con quienes se cuenta, esto es muy importante que lo sepamos. Hay varios tipos de quorum, el quorum de instalación y el quorum de votación. Dentro del marco jurídico, el quorum de instalación es el número de miembros que se necesita para celebrar una reunión, una asamblea, una junta, el quorum de instalación, cuántas personas hay para que se considere válida la reunión. Luego también tenemos entonces el quorum de votación, que es el número de votos permitidos o emitidos que se permiten para que la ley pueda considerar una decisión válida. Entonces tenemos esta primera división, que es el quorum de instalación y el quorum de votación. Pero el quorum también tiene otra división y es el quorum cuantitativo y el quorum cualitativo. El quorum cuantitativo es, o personalístico, también se llama así, es cuando el número de personas es el relevante para contabilizarlo. Y ustedes me dirán, bueno, no es siempre el número de personas. No, porque entonces está también el quorum cualitativo y esto se utiliza mucho en los condominios o numeralístico. Y es cuando la ley exige un porcentaje o cantidad mínima de alícuotas representadas en una asamblea o una reunión para considerarla válida o para la votación. Ahí ya no importa el número de personas, sino el porcentaje o cantidad de alícuotas representadas. Esto lo vemos en la propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal habla de estos dos tipos de quorum. Quorum cuantitativo o personalístico y quorum cualitativo. Mucha gente cree que solamente el quorum puede tomarse en cuenta por el número de personas que asistan a la asamblea, por ejemplo, o muchas personas creen lo contrario, que solamente se toma en cuenta las alícuotas representadas. Pues a veces es de una forma y a veces es de otra. Generalmente, generalmente es por el número de alícuotas representadas, generalmente. Sin embargo, hay siete excepciones, siete excepciones que establecen que el quorum debe ser por el número de personas y no por el número de alícuotas representadas. Por ejemplo, el quorum para crear servicios comunes y poder acceder a los apartamentos o locales privados para tales fines es de un quorum personalístico. La ley exige, el artículo 3 dice que es el 75% de los propietarios, no de las alícuotas. Otro caso de quorum personalístico es el quorum para efectuar las mejoras en las áreas comunes. Es el 75% de los propietarios, no de las alícuotas. Lo establece el artículo 9 de la ley de propiedad horizontal. Otro caso de los siete que estoy comentando es el quorum para construir nuevos pisos, hacer sótanos, excavaciones o realizar actos que afecten la conservación y estética del edificio o el centro comercial. Ahí se requiere la unanimidad, pero habla del 100% de los propietarios. Lo dice la ley, artículo 10. El otro artículo es el quorum para establecer que se requiere personas y no alícuotas. Quorum para establecer que algún gasto distinto a los establecidos en la ley de propiedad horizontal o en el documento de condominio pueda ser considerado común cuando la comunidad quiere crear un gasto común. Por ejemplo, cuando se quiere contratar los servicios de la vigilancia externa de una urbanización, allí el condominio, el edificio requiere el 75% de los propietarios. Eso está establecido así en el artículo 11, literal B de la ley de propiedad horizontal. Luego, para el quorum que se requiere para acordar la venta a terceros de algún puesto de estacionamiento de propiedad particular, cuando el documento de condominio lo permite, es el 75% de los propietarios. Esto está establecido en el artículo 5, literal I de la ley de propiedad horizontal. También tenemos el artículo 29 de la ley de propiedad horizontal que habla que el quorum para modificar el documento de condominio es la unanimidad, pero habla del 100% de los propietarios. Y por último tenemos el artículo 39, es el quorum para acordar en asamblea la demanda contra un propietario por daños y perjuicios y obligarlo a la venta de su apartamento o local, es el 75% de los propietarios. Como ven, está dividida, no es algo realmente que sea solo alícuotas, solo propietarios, dependerá de la decisión que se vaya a tomar y es mi recomendación de fondo, cuando vayas a tomar, cuando ustedes de junta de condominio, ustedes propietarios, que tengan una asamblea y quieran o tomar alguna decisión relativa a algún aspecto importante, entiendan que hay decisiones que se toman por propietarios, por el número de propietarios presentes y hay decisiones que se toman por el número de alícuotas representadas por los propietarios. Algo muy importante, siempre que se tome una decisión por consulta escrita debe ser para someterlo a una decisión que la ley no hable de propietarios presentes, porque las alícuotas, las consultas escritas siempre se toman por alícuotas. La decisión que usted vaya a someter a consideración en una consulta escrita siempre será por alícuotas porque lo establece la ley. Las alícuotas son las que se toman en cuenta para saber si la votación es válida o no en una consulta escrita. Así que cualquier situación que hable de un quórum personalístico donde se requiera, donde se hable de propietarios, no podrá ser sometida a consulta escrita. Esto entonces es algo que tenemos que saber. Habló para ustedes Enrique Herrera Silla. En lo legal es lo que vale.